Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado De pronto en mi vida simple fuiste un milagro Contigo no había un día gris, ni noches frías antes de dormir Contigo no morían de hambre ni de ser mis labios Contigo una y otra vez quería volver para salvarme Contigo el mundo parecía un lugar amable Contigo yo era más que yo porque al quererte quería ser mejor Y ahora que no estás la vida me ha quedado grande Porque eres tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo, tu amor Contigo me veía más porque la vida me gustaba Contigo las guerras perdidas parecían ganadas Contigo en mi habitación la luna se juntaba con el sol Y ahora que no estás le tengo miedo a las mañanas Contigo en mi ocasiones Porque es tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo, un cae Tu amor, un recuerdo, mucha voz Y al final del día no hay final feliz, es inútil esconderme cada viernes de la soledad. No, 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 no. ¿Por qué eres el alma de mi alma? Tu amor, la fuerza que me alza, tu amor, un recuerdo, una voz que habla en todos mis silencios, tu amor. Gracias por ver el video.